Habana San Juan, viste con pan, vaya Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, oye que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, mecho y longo Esa negra linda, camarada, mecho y longo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida que me cocina Pero nada más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda, mecho y longo Esa negrita bonita, camarada, mecho y longo A las seis de la mañana me llama esa nera y me invita a bailar caringa Oye, no Oye, pero después que baila caringa, me la lleve pa'l morro a volar Ticiribo, mandinga, ticiribo, 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 mandinga Tiene los ojos tan lindos a negra, que hace que mi cuerpo se rinda Ticiribo, mandinga, ticiribo, 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 mandinga Ticiribo, 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 t La tribu que tiene el pueblo usando Ay bendito, ay bendito La de la cubaza se me fue pa' cuanto rico Se me fue pa' cuanto rico Se me fue pa' cuanto rico Quiero que sea la mayor Se me fue pa' cuanto rico Se me fue pa' cuanto rico Y no me la desola Dime que volar con la nera cubaza Pero dime Alessander que es lo que le pasa Dime que volar con la nera cubaza Esa nera es pura raza Dime que volar con la nera cubaza Oye y esa es la raza melaza Dime que volar con la nera cubaza Calabaza, calabaza Dime que volar con la nera cubaza 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 Arriba, Puerto Rico En Cuba, para que la nota se te suba Muchas gracias